cuando no eres un seductor eres elucido cuando estaba pensando esto yo estaba comiendo hace un rato y dije porque no pongo este título para el próximo vídeo porque me llega la historia de marco aurelio y cleopatra yo veo en tiktok y en muchas redes sociales facebook instagram los reels que ponen esta referencia de marco aurelio como un gran hombre o alguien a quien seguir están esta gente haciendo ejercicio y ponen algo que él dijo una frase célebre tienen al hombre como si fuera alguien completamente racional que nunca ha fallado en su intelecto y yo viendo yo como amateo en la historia porque me gusta leer mucho la historia digo ellos no están viendo a fondo sólo están viendo la punta del iceberg no están viendo más profundo porque hay muchos niveles y los niveles no se comunican uno con el otro tú sólo te vas a comunicar con personas que estén en tu mismo nivel si tú estás calando te puedes comunicar con otra persona pero si tú no lo estás haciendo conscientemente no va a ver el progreso y eso es algo muy importante en la historia de marco aurelio y que o patra leo patra en la seductora lo marco aurelio un gran político estratega uno de los mejores del imperio romano fue marco aurelio pero al llegar a egipto esa esa definición que yo tenía de él cambió porque él como cualquier otro hombre que tuviera en esa posición digo yo porque no me no me excluyo caería una mujer con tanta faceta y ese de estilo con la ropa porque según la historia ella nunca repetía un atuendo y eso es algo inesperado y tú siempre está emocionado por el futuro y tú así que será que será que será pero creo que así suena una canción que estén y es algo de verdad que este mantiene entregado me entiende el hombre cayó cayó de verdad y no estoy haciendo burla de él ni nada sino que algo que todos deberíamos de inconsciente cuando yo no estoy haciendo los vídeos que no estoy aquí como lo estoy haciendo ahora yo tal vez estoy en youtube viendo un vídeo tal vez otras cosas yo estoy siendo seducido por alguien más y me veo así yo me veo como marco aurelio que me veo seducido por una copa por una cleopatra moderna o por el teléfono y debemos ser consciente porque actuamos irracionalmente en cosas que en cosas que tal vez no deberían ser así porque dime no vamos a dejar gobernar por emociones yo no yo no apoyo eso no veo eso como como una respuesta ni siquiera una opción porque debemos ser racional por ejemplo también yo vi esta película la del señor hunts no me entretengo en el cine y en los libros y él no estaba recordando tenía ya noventa y tres años y el caso es que su último trabajo como detective fue con un señor que tenía una esposa y la esposa de él estaba en depresión porque habrán perdido tres hijos y de los tres hijos ninguno ninguno estaba vivo ninguno estaba vivo porque lo habrá perdido y la mujer entró como en crisis y en depresión y de un momento a otro él lo él le puso como opción a que practicaron un instrumento y le pusieron a practicar la armónica de viento que es como con vidrio con cristales y con la mano húmeda de agua que suena es como un sonor oye un sonido tan tan raro dice según la leyenda dice que ese sonido levanta a los muertos el de la armónica de de cristales o de viento no recuerdo el nombre pero para hacerte la victoria más corta la mujer le sale de ahí de del que si no lo estoy explicando bien me estoy confundiendo por qué ella tiene una maestra y esa maestra es de que su supuesta como se diría como como lo diría es como que la está manipulando y por eso es que el señor marido de la mujer de la que está siendo dominada por la guitarra contra taché lo jones y entonces él descubre todo pero al no sé ración al no sé sensible porque eso es también un punto nosotros podemos ser muy racional pero al suprimir nuestras emociones lo volvemos lo volvemos uno robó algo como que no percibe la esperanza o la bondad y también una balanza tenemos que tener eso en cuenta y él permite que la mujer se vaya luego de deducir todo lo que ella habrá pensado el veneno que ellos iba a usar para matarse al hombre que hubiera contratado para crear la lápida porque el marido no quería lápida de los niños porque nunca llegaron a nacer pero ella que ella no quería lo necesitaba para poder de comportarse él deducido todo eso pero dejó que ella se vaya y luego de irse ella se suicidó contra el tren y desde ahí charlotte se retiró nunca volvió a coger otro caso y fue cayendo en declive y él recordó la historia hizo pase con ella y fue igual de racional como siempre pero ya tenía esa yo tenía como el bombillo prendido el corazón su corazón también le hablaba él no era completamente racional y yo creo que él es un verdadero ejemplo de un seductor de un seductor porque él puede deducir cierto comportamiento y donde tú estás y yo creo que es algo valioso de que aspirar a uno como persona y como individuo y no ser no digo que ser seducido es malo pero peligroso porque quien te seduce de cierta manera te domina yo no sé si este vídeo quedó bien tal vez yo no lo publique pero espero que le guste espero que le guste no 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 no